¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día de hoy más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y al otro la vente paellera. Nos da por la pinta. ¡Eso! ¡J entspáил! ¡Janspáil! Mira, donde llega el agua. ¡Jenspáil! 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 Llamas para Sevilla, llamas para Sevilla, que traigo paquillero. Es tuyo con el machado, con el machado y con la paquilla, con dinero. Nos vea, vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paquilla, me cobró a 500 metros. Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy.